1, 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 4 3, 4 9 9 10 10 11 11 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 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 21 21 21 21 22 ¡Aaah! ¡Que lindo! ¿Dónde está? Ahí está ahí otra vez ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno aquí una cruz, una cruz no me mola ¡Noooo! ¡No! Salgo hacia atrás ¡Aaah! ¡No! ¡Si que es Slender! ¡Si! Joder No, 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 que yo no quiero ir a clase No quiero estudiar, no quiero estudiar, no quiero estudiar No quiero estudiar, no quiero estudiar, no quiero estudiar ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es el maestro o qué tío? Ya no sé si reírme o llorar ¡Aaah! ¡Pero tío! ¡Aaah! ¡Hija puta! Vale, entonces que me voy por aquí ¡Aaah! De verdad, puto cabrón me está acosando Es pederastia ¡Ay! No puedo entrar por aquí, es una puta ventana Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí ¡Aaah! ¡Se ha escapado! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Joder puta, te has teletransportado! ¡Aaah! ¡Pero si no he hecho nada! ¡Joder puta! ¡Joder! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡Corre! ¡Joder! ¡Que no lo mires! ¡Aaah! ¡No lo mires, no lo mires, no lo mires! ¡No lo mires, no lo mires, no lo mires! ¡N statec! ¡No lo mires! No te gires tanto, tres ositos y me giro ¡Aaah! ¡No! ¡Te miro un poco! ¡No te miro! ¡Te miro un poco! ¡No te miro un poco! ¡No te miro un poco! ¡No te miro! ¡No me mates! 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 ¡No de puta! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Me lo explicais? ¡Le puta! ¡No sé si... ¡Aaaaaah! ¡Joder! ¡Uh! ¡Puta! ¡Uh! ¡Qué escalofríe os voy a quedar! ¿Qué hago ni la puta? ¡Aaaaaah! ¡Puta mierda! ¡Tormenta! Eh no encuentro nada tío, ninguna nota ni nada Estoy otra vez donde la... ¡Aaaaaah! ¡Estoy! ¡Pero si la he cogido nada! NONONONOS AHHHHHH NONONONO NO Por favor, por favor, no me mates, no me mates Déjame, déjame un poquito mas AEH Vale, vale Vale, 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 vale potentia projeto AHH, ME HE CERRAO No, no, no No te he visto, y no te he visto Y PODO SALIR No te he visto y puedo salir No te he visto Y PODO SALIR Yo te he visto y puedo salir Vale, vale, vale SI, SI SI, SI vamos 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 ¡¡¡¡¡vamos!! ya no se para donde ir ya no se para donde ir ufff me estoy poniendo nervioso estoy teniendo deses demasiado escalofríos y no se de que hablo ufff 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 AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH corre 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 no 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 NOOOOOO NOOOOOO NO ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pla! ¡Me matanme, Vamelo!